Música Recibimos por parte del señor alcalde y parte del ayuntamiento la entrega de unos uniformes el cual incluye dos pares de camisola, pantalón, dos overoles y botas en este caso Entregándoles los uniformes, los nuevos uniformes, el nuevo calzado como nos habíamos comprometido y bueno, también de alguna manera fecha cada día el paramédico y también informándoles a pesar de que ya tenemos cerca de un mes de que se incorporó un bono de mil pesos mensuales para ellos no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo formal, estamos en constante modernización del área de protección civil y bueno, ahora vamos por nuevos proyectos para que siga consolidándose Música